Hacer blogging es una forma bastante interesante para contar una historia Sobre todo es una habilidad que con la práctica podremos mejorar en nuestra narrativa de cada uno de nuestros videos Para mí es bastante divertido de hacer, me conecta de una manera más personal con ustedes Pero la pregunta es, ¿cómo podemos mejorar nuestra forma de hacer blogging sin morir en el intento? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Estoy probando una camarita que me llegó hace unos días y es de nuestros amigos de CamDoc Sí, por lo general ellos están especializados y son unos masters completamente en hacer cámaras de seguridad Las cámaras de CamDoc se distinguen por el hecho de que son bastante sutiles, por así decirlo Que las ponen a veces en accesorios muy comunes, por ejemplo, tienen uno que está como en el conector de un celular, por así decirlo Y tiene una minicámara Y a mí me mandaron este pequeño que está acá, el que parece un detector de fuego Y fuera del tema de lo que es su uso cotidiano, que es como cámara de seguridad Pues vamos a tratar de sacarle algo creativo Y me puse a pensar en, ¿cómo podríamos sacarle más provecho con los proveedores de consultoría? Y en ese punto es el hacer blogging La mayoría de nosotros estamos tratando de siempre estar haciendo videos muchísimo más interactivos O con mayor dinamismo Y el tener este tipo de cámaras, pues ya sea en nuestro estudio, en nuestra casa En cualquier área en donde estemos grabando Pues no solamente nos va a dar la protección Sino que vamos a poder tener una cámara extra Sin las complicaciones de siempre de lo que es estar moviendo todo el equipo Y todo ese tipo de cosas Por eso en este video vamos a cambiar un poquito Y la usaremos como cámara de plano Y la razón principal por la que muchos no hacen blogging Es simplemente por una razón muy importante Y esa es Prácticamente nos tenemos que estar moviendo con todo el equipo hacia todos lados Eso puede llegar a ser un problema Pero digamos que Pero se imaginan que pudiéramos tener diferentes cámaras como estas de CamDoc Por nuestra casa, departamento, estudio Y no solo que nos funcionara para aumentar la seguridad de nuestra casa También para que podamos crear este tipo de videos más dinámicos Y hacer diferentes tomas en diferentes ángulos Sin necesidad de estar cargando todo el equipo Y la verdad es que El hacer este tipo de videos suele ser a veces un problema Porque el estarte moviendo por todos lados Puede llegar a ser muy complicado Y sobre todo que necesita pues más planeación Estar con un orden Y escribir un guión Crear un mood board de las ideas De todo lo que se va a grabar Para poder realizar este tipo de videos No es solamente estar pues sí Cargando nuestra cámara y grabar por grabar Al final de cuentas nosotros como creadores de contenido Este tipo de videos de blogging Nos ayuda muchísimo para agilizar nuestra mente Y ser más creativos Por eso fue mi idea de darle un uso diferente A esta cámara de CamDoc Que se utiliza normalmente para cámaras de seguridad La calidad de imagen no es nada mala Y por eso se me ocurrió llevarla al máximo Y tratar de hacer un video un poco más dinámico En una posibilidad de darle ese uso De creador de contenido A este tipo de cámaras Sin embargo Si necesita planearse Estructurarse Y deberías de tener muchas más cámaras Yo estoy tratando de mover una Porque solo me mandaron una Pero si podría ser algo muy útil Además de que la facilidad de checarlo Con tu celular todo el tiempo Es increíble Realmente es muy bueno Todo lo controlas desde tu celular Y la imagen pues se ve bastante bien Porque la realidad es que la gente que entra a YouTube O que realmente usa y ve nuestros videos No solamente entra para aprender Y es nuestro trabajo como creadores de contenido Crear algo entretenido Además de educativo Pues para ustedes Que están aprendiendo Y que nos siguen Para poder crecer en lo que están haciendo Y crecer en sus habilidades Ese es nuestro trabajo Como creadores de contenido Hay que sacar el máximo de esto Y si La verdad es que No hay una manera más sencilla Para hacer Lo que son este tipo de videos De estilo blogging Si ya se Tengo el celular aquí Estoy grabando el audio con el mi celular Estoy improvisando Porque se me olvidó cargar los micrófonos Y bueno El show tiene que continuar Tenemos que seguir creando contenido Y por eso Estoy usando el celular Para grabar mi voz Para este tipo de escenas En donde estoy en movimiento Bueno Pero ese no es el caso La verdad es que No hay una forma sencilla De hacer blogging Lo más importante Es que seas creativo Que busques la manera Que te muevas Y que crees ese contenido Que realmente tú crees Que va a ser valioso Para los demás Para los usuarios Y que tú vas a poder Entretener a la gente Y que le vas a dar un valor No dudes En crear este tipo de videos Porque te van a ayudar A ti mentalmente Crecer creativamente Y hacer mil cosas más Ser muchísimo más creativo No solamente para tus videos Sino también para tus clientes Y eso Créeme Créeme Que lo van a valorar muchísimo Cuando tú te vuelves Mucho más creativo En todo lo que haces Siempre destaca Y eso Al final de cuentas Es lo que siempre buscamos Como ya les dije La cámara de CamDoc Es buena Y su uso cotidiano Es de seguridad Realmente creo Que es una muy buena Cámara de seguridad Y que puede tener Una muy buena imagen Y pues en cierta forma Tener tus pertenencias Protegidas Por cualquier cosa Ya sabemos Que a veces Vivimos en áreas En donde no es La seguridad Lo más recomendable O lo más óptimo Más bien Esa es una palabra Y por eso Este tipo de cámaras Son totalmente funcionales Para estar Pues siempre pendientes De que todo Este en orden Pero bueno Al final es esto Hay que sacarle Lo más creativamente Posible a las cosas Y por eso Y por eso quise hacer Este video Para darle Otro uso A lo que es La cámara de CamDoc No dejes de crear En serio No dejes de crear Créeme Que vas a ser Muchísimo más creativo Si haces este tipo De videos Y ¿Qué más podemos hacer? Este tipo de videos Realmente es una manera Diferente De crear Y contar una historia Explotar De una manera creativa Diferentes conocimientos Coméntame ¿Tú qué haces Para hacer videos Más dinámicos Y creativos En un formato Blogging Sin morir En el intento? ¡Suscríbete al canal!